Buenas tardes y bienvenidos a este acto. Desde la contraria de Cáscara a Fuego, nos gustaría agradecer la presencia de todos vosotros esta tarde. Con este acto, nos gustaría mostraros algunos hechos, datos y enfermedades de nuestra contraria que han ocurrido en los últimos 30 años. Seguramente, no dejemos muchas cosas y muchas anécdotas, se quedarán en el dinero. Seguro que cada uno de nosotros tendrá un recuerdo que guarde un especial cariño. Esto es un símbolo de que nuestra contraria un poco a poco va creciendo, madurando y echando raíces entre todos vosotros. Llevamos tiempo trabajando para hacer celebrar este día y al final dedicamos la música. Decidimos que la música no podría ayudar a recordar y a celebrar este aniversario. Queríamos unir la música y música de alegría, pero a la vez que esa música nos recordara a las creaciones y salidas de nuestra contraria. Además, queríamos que fuese el próximo parroquia, donde nació nuestra contraria y donde ha crecido. Por todo eso, esperamos que escucha esta música interpretada por la mitad de la llave, la llave y la llave, la llave y la llave y el piano. Esperamos que este entorno para especial sea un revalo para todos nosotros en esta fiesta de cumpleaños. Tal día como hoy, hace 30 años, se abrían un grupo de jóvenes de nuestra parroquia y, junto con el Padre, el Ramón Gisler, decidían emprender una nueva película. Ellos decidieron dar el primer paso para construir la contraria del que está aquí. Gracias a ellos, a su interés por avanzar, a sus tiempos, hoy podemos decir que estamos aquí. Por eso, nos gustaría dar la lectura a la que fue la primera acta de nuestra contraria. En la vía de Caupete, el día de la invaculada convención de Nuestra Señora del año 1991, se reunieron en los salones de la parroquia de San Francisco, Lourdes Pérez, José Martínez, José Antonio Sánchez, Elis Cabañón, Juan Saer y el Padre Ramón Gisler, Carmenina. Y tras sopesar a razones de unos y otros, decidieron constituir la curaía del Cristo de la juventud, con el deseo de dar mayor honra y gloria a Nuestro Señor Jesucristo. Y para promover, entre la juventud de esta vía, la fe en Jesús resucitado, centro y norte de la mitad de la vida cristiana. Acabada la misma, decidieron que a la mayor humedad, se tendrían la primera unión con todos los jóvenes de la parroquia que desearan entrar en ella. Y quedaron de acuerdo. Así lo firman de su culto y de carros anteriores quitados, que son todos ellos de esta vía. Los principios fueron toda una aventura, una misión muy especial, y es la banda sonora de la película, la misión de Eñe Moricone, la música que nos servirá como introducción a este acto. ¡Gracias! 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 Nuestra sede siempre ha sido San Francisco. Esta ha sido la iglesia donde se fundó y la que siempre nos ha abogado. Desde el principio hemos intentado acercar la Semana Santa y nuestra confladía a esta iglesia. Siempre el punto de encuentro, un lugar de influencia para todos los santos. Es aquí donde realizamos todos ellos. Un ejemplo de esto son todos los lunes de Semana Santa cuando las puertas se abren para recibir a la multitud de amigos que quieren acompañarnos por las calles del barrio de San Francisco. También es aquí como punto de veneración de nuestro juventud y cuando las condiciones sanitarias nos impedían salir a la calle. En este templo se han preparado jornadas de oración, incidiendo en momentos importantes, como fue la visita de la iglesia o también en mes de octubre, ya que desde hace años hay una cita obligada para que la imagen del santo procesione con nuestras calles. Y no nos podemos olvidar de otras celebraciones de la parroquia, como son la procesión de San Vicente, en la que todos los vecinos preparan espectaculares alfondas de flores o aquellos años en los que la confladía participaba más activamente en la elaboración del reunión monumental. Aunque nuestra casa siempre ha sido esta parroquia, no podemos ni queremos dejar de lado el resto de confladías. Hace ya muchos años se impulsó, junto con otras confladías, la constitución de la Junta de Confladías y el Paso de Semana Santa de Corrientes. En esta institución siempre han estado presentes como electivos de la misma miembro de la casta. Siempre hemos querido agradecer nuestra Semana Santa, aunque para eso tuviésemos que dejar de lado en algunos momentos la nuestra. Este edificio, este bar, las celdas que lo forman, han sido siempre nuestra casa, nuestra iglesia, nuestra comunidad. Por eso hoy estamos aquí. Si en la anterior era el padre nuestro protagonista, no podemos dejar de lado tampoco en este tiempo de acento a ella. Hoy, en el día de la inaugurada, queremos continuar pensando y apoyándonos en ella, en la vida. Por eso, a continuación, escucharemos la berraría de Yurinio Cachín. Gracias. 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 Los niños y los jóvenes siempre han sido nuestra prioridad. Siempre hemos tenido un espacio especial para ellos. Tras nuestro estandarte, siempre nos ha gustado que fueran ellos los que habrían su paso. Un grupo joven fue el mayor de nuestra confraría. Juventud es la vocación de nuestro chistar y ellos tienen que ser nuestro gran objetivo. Además, también hemos querido celebrar la llegada de un niño muy especial. Gracias. Y desde hace ya muchos años, 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 casi los niños que tienen la confraría, cada tarde, el 24 de diciembre, estrenaremos las calles de nuestro pueblo, acompañados con niños, con parteretas y toda la tumba, para anunciar la relegada del niño. En los últimos años, nuestra confraría ha hecho un esfuerzo muy importante para que estos niños, los de nuestra confraría o moro, tengan un espacio propio en la semana santa. La tarde del sábado de Erosión se convierte en un momento muy especial en el que multitud de niños comienzan a correr por la plana y por el interior, lo que se nos acaba, de esta iglesia. Esta tarde, ellos son los que matan, los que procesionan y los que nos dan ejemplo de compartir, disfrutar y vivir de un modo especial la semana santa. Adagio, según el diccionario Erosión, trata de una frase de origen culto, repetida de forma invariable, en la cual se expresa un pensamiento moral, un consejo o una enseñanza. Queremos que nuestra confraría sea una forma de enseñanza para los jóvenes y los niños, y a ellos y por ellos, este adagio sea un gran piñónico. ¡Gracias! 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 La música, de una forma autónoma, siempre ha estado presente en nuestra conferencia. Desde el primer año se salió a la calle. Los primeros años, dos tampones delante del lenguaje del Cristo marcaban el combate y poco a poco se fueron sumando más. Con el paso de los años se sumaban los pedobres, las cornetas y cornetines. En conjunto hacían que el nombre de la economía resonara cada vez más. Muchas son las personas que han estado ligadas a la banda de la economía, muchas horas de trabajo y preparación. Nuestra banda siempre ha estado ahí. En cualquier acto que se organizara, como una parte fundamental. Esta aventura ha estado cargada de muchas etapas, de años de grandes triunfos y otros de grandes sacrificios. Ha sido una búsqueda continua para mejorar. Y así ha sido nuestra banda de tambores. Por ello, este fragmento, o canis, de la banda sonora, de la primera vuelta de... Quilado. Quilado. No, ya estamos en el aire sonido. Quilado. 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 ¡Gracias! 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 Todos los años, los lunes y jueves de Cualesco son días de encuentro. La acusa era ensayar. La realidad era volver a disfrutar de la compañía, del que tenemos cierto. Son muchas horas de preparación y muchos esfuerzos. Y perderse algún cierto partido de fútbol, lo que hacen que un grupo de personas muy distintas aúnen sus fuerzas y levanten sobre sus hombros a nuestro Cristo. Desde hace 28 años, se decidió que salir a las calles como se ve en el mejor trono posible. Muchos diseños, muchas ideas, pero poco dinero hicieron que la idea pareciera un reto imposible. Hoy podemos decir que tiene un grupo de costaleros que participan y forman parte de la misma. Nos hemos visto sudar, ensayar, reír, sufrir y disfrutar. No podemos dejar de lado a los sueños que parecían imposibles cuando nuestra patrona, la Virgen de Gracia, visitaba este templo. Múltiples visiones, ensayos, emocionales, para que nos gustaríamos que toda la cocedía se hiriera y bajo el mismo palo bailaran a la Virgen de Gracia a los sueños de Semana Santa. Tampoco queremos olvidar el esfuerzo del año pasado, en el que la lluvia hizo su presencia a la noche de Mércoles Santo. Y por ello, nos habíamos obligados a copiar de cales. Un traslado, una taza de Jorge Santo, con una participación sin apenas descanso y con las fuerzas justas nos lanzamos en la ventura de procesionar a nuestra Virgen de la Málvula, en la noche de Viernes Santo, acompañados e iluminados por un camino de pequeñas pelas. No podíamos dejar de lado la música de Semana Santa. No podíamos dejar una marcha que no nos recuerde y nos trasladaría a esos momentos de procesión. Esa obra que de la mano nos acorde como puesto. Marcibón y Bernal Gutiérrez en su obra, Consuelo Citan, nos traslademos estos momentos de nuestra bocadilla. ¡Gracias! 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 Ya contamos con 30 años, y parece que fue allí cuando el grupo juvenil de la parroquia organizaba ritmos para poder hacer frente a los gastos de su creación. Los primeros años estuvieron llenos de ilusión, pero también de sacrificios y esfuerzos. Lourdes Benén fue la encargada de ser la cabeza durante los primeros años, y junto a ella, un grupo de amigos lucharon sin cesar para dar reforma. Muchos fueron los prefectores y colaboradores que tuvo en sus inicios. No podemos olvidar a Pedro Torrecoz, que, en silencio y sin hacer ruido, cada vez que la confradía estaba en la calle, allí estaba él, abriendo la confradía con el estandarte alumno. Pero si Pedro abría la confradía, no podíamos olvidarnos de Gaspar Marcos y María Rosa, que eran los que abrían las cuentas de la parroquia siempre dispuestos a colaborar y ayudar para que todo salga bien. Con el paso de los años, Lourdes dio el relevo a Juan Carlos, trabajador incansable para agradecer su confradía. Junto a él, celebramos el 25 aniversario de la confradía. Iniciamos la procesión infantil. Vino el caudete en la imagen de la Virgen de la Márbora. Vivimos una pandemia, porque nuestra confradía se quedó encerrada, finalizando la pandemia y volvimos a iniciar las actividades. Pero desde hace más de un año, Juan está junto a él y desde aquí nos dirige. Ha sido un año muy difícil para nosotros, no solo por la vista que nos unía a él, sino por tantos proyectos que dejamos a mitad y que continuarlos sin él está siendo difícil. Hace unas semanas empezábamos a preparar con alegría esta celebración. Pero una semana después todo cambió. Preparábamos la celebración de San Francisco y entre risas decíamos «Ya verás, nos van a echar la bronca porque no está bien planchado el martel». Y así fue. Estando en el hospital, enfermo, nos hizo llegar el mensaje de que teníamos muy poca vergüenza de haber puesto ese martel así. ¿Cuánto vamos a echar en falta esas broncas? Hoy no podemos dejar de dedicar unas palabras a la persona que confeccionó todos los trajes de la confradía, cuya casa siempre estaba abierta para nosotros, cuyas manos planchaban las callas de Cristo, aunque no tuvieran las broncas. Siempre estaban impostables en la puerta de esta iglesia. Podemos asegurar que la iglesia que cuidas ahora es tan impecable. No habrá ninguna arroba ni una flor marchita. Por eso nos gustaría que la música que ahora vamos a escuchar llegue muy lejos, tenga tus oídos. Feli, tu cofradía, tu parroquia, ya te deja de menos. Esperamos que no haya ni una arroba. Alguna. ¡Oh, mi mamina caro! ¡Oh, mi papá querido! Será la melodía, una melodía de la joralea de Cucini, la destinada de sus padres y madres que siempre han estado a nuestro lado. ¡Oh, mi mamina caro! 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 No hay nada que no hay ni una larga de celibado Explorio Cellarse que siempre han sido desparada wanna. ¡Oh, mi mamina caro! Amén. 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 Bueno, a continuación, la siguiente pieza, da romper peso hasta el guión, porque creo que no ni puedo leer, ni veo. No habrá faltarlo. La siguiente pieza me acompaña mucho en mi vida, siempre me acompaña en mi vida, todo el mundo lo va a conocer y es la vida a pena. Yo simplemente he tratado de compartir con todos vosotros mis sentimientos, que es lo que me hace la pena. No esperaba este concierto tan grande a la gracia, no lo esperaba. Porque a veces uno la mira sin preguntar si me hace la pena perder el tiempo de su vida con los demás. Pues he visto 30 años de mi vida reflejado en esa imagen. Y todo el momento ha sido imagen, anécdota, risa, baile. Hace dos horas estamos bailando, dos horas pues estamos recordando 30 años de mi vida. Yo sé que algunos entenderán y otros no. Son 30 años que han sido muy felices, también muy duros, no pasa muchas cosas. Pero creo que la vida es así como decía María Carmen, en la vida para que venimos a ir. Y a veces nos complicamos demasiado. El día a día, mañana, se va a ver el sol si Dios quiere. Y una sonrisa, un beso, un abrazo, pues no me traigo. Y de aquí doy la gracia a cuantísimas personas que han pasado la confianza con la confianza porque están ahora prácticamente a todo el mundo porque creo que sí que ha merecido la pena perder el tiempo, perder el sueño. Y se ha conseguido algo y alguien se lo hizo a su casa. La vida es bella, por cinco. El rubiano me decía que yo no me porque lo sentimos y lo que vengo a joder es que ha pasado un año y está ahí, y pasará dos y está ahí. Y eso es de lo que hace. Dejadme olvidar que no queda otra. Luchemos por intentar cambiar esto, luchemos porque queda nuevo, por lo que pensemos, por nuestras ilusiones, por nuestras familias, en tocar luchar. La confianza es para eso. Es muy difícil entender un día el tema de la iglesia. Cada día va a ser peor, pero es que hay que luchar. Simplemente vendemos un mensaje. Una persona llamada Jesús, que vino al mundo a vender algo bueno y no hay nada mal. Y sigo opinando que la vida es bella. Y me vaya a perdonar la presión. Tengo un cabrón a veces. Lo que hemos pasado mal, lo que hemos pasado mal. Pero vamos a seguir para adelante. Porque lo que estamos aquí, lo que nos cruzaré por el día de mañana, lo que conoceré por el día de mañana no tiene problema. La queda así. Y hay que sufrirla, vivirla. Por lo tanto, también te confiando con esta canción. Y simplemente, de verdad, de corazón, muchas gracias que estéis aquí. Espero que te confiando. Me ha llegado, me ha llegado, me ha llegado demasiado. Me parezco haber sido los dolores, perdona. Me ha quedado así. Muchísimas gracias, tal infrage, en todo corazón. Con ella. Me ha llegado, me ha llegado, me ha llegado, me ha llegado. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Otra, otra, otra... Gracias por ver el video